Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Vamos a hablar sobre el ticket de RK que está demasiado barato Tal vez se confundieron o... Es un error nada más Es aquí, miren Este, acá tiene limitada Es este 600K es 12K Acá lo que falta es un 0 Bueno, este no se puede comprar porque ya se acabó ya Rápidamente se lo acabaron Tal vez el conteo era igual que este 400 Este ya se le acabó el toque, pero sí, creo que era 400 Eh, bueno, este Me hubiera gustado comprarlo porque ¿A quién lo va a negar? O sea, si está así Esta cantidad, pues me lo compraba Uff, no solo uno, por montón Esto juega algo en contra porque No sé si se acuerdan, hace unos años O sea, hace muchos años, 2011 Cuando hubo el bug de oro Samurai, del Samurai, 70% de descuento Que también pasó algo igual Lo que pasa es que en ese descuento Este, compraba muchos Samurais Muchos Samurais Eh, la ganancia era, este 7000 de oro, me acuerdo Comprabas, vendías así, 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 así Y bueno, este ¿Qué pasó? Que al día siguiente le quitaron todo el oro A los que abusaron de ese bug Quizá aquí suceda lo mismo Porque Tienes que pagar la diferencia Que es 5400 de R-Cash Ese ticket Está en cash azul No R-Cash Eh, bueno ¿Qué fue? ¿Qué pasó aquí? Ha desaparecido los tickets Toda la tienda limitada No puede ser ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? Justo cuando estoy grabando Ahora vamos a ver nuevamente Ha desaparecido Seguramente es un error Esperemos que lo solucionen Y esperemos que no haya sancionados Pero Gabinito Soplón de mierda ¿Por qué haces un video? Deja ahí nomás No, lo que pasa es que es por tu bien Mi amigo, o sea Te van a descontar después Y no te van a descontar con GFY Cash Sino con Cash Azul O quién sabe Mita, Mita Antes de acabar con este video Quiero mandar saludos A los miembros del canal Yair Butrón Tabo Conejo Shaskispe Henrik Espinoza Luchito Torres Bratz MB Iván Cabero El Muki Fidel Santiago Saul Cetos Arias Botán Y yo soy Dinami Muchas gracias por el apoyo amigos Gracias Igualmente a la gente que nos apoya en los directos Edwin Pablo Bruno Catacurio Vean MT Pasión por la Blanquirroja Hans Chinguel Axe SD Sakias 99 Anthony Piero Paredes Trix Y muchos más Gracias por el apoyo amigo Muchas gracias Y nada más Si te ha gustado este video No te olvides dejar tu like Y si eres nuevo por aquí No te olvides suscribirte Yo soy Gabinito Gamer Y hasta un próximo video ¡Gracias!